Hola guerreros, ¿cómo están? Espero el día de hoy se encuentren muy bien. Ya habíamos tardado en subir video, disculpen, hemos estado bastante ocupados. Pero en esta ocasión les traemos ahora un nuevo video acerca de que mis alumnos me sugirieron que querían hacer un reto que vieron en internet, que les voy a poner aquí abajo, en la descripción del video para que ustedes vean que otras personas que lo realizan, ellos decidieron inventarlo porque en este video hacen referencia a que qué pasaría, como vieron en el título del video, qué pasaría si yo realizo mil saltos diarios con unos ejercicios adicionales muy leves, pero qué pasaría si mi cuerpo cambia, no cambia y al final del video van a ver los resultados que mis alumnos tuvieron haciendo mil saltos diarios y los ejercicios adicionales, ¿sale? Nos vemos al final del video para más detalles. Ok, primer día del reto, vamos a ubicar la cuerda, van a hacer en total mil saltos y comenzamos. Bueno, pues a empezar con el día uno de este poderosísimo reto y pues a ver cómo nos sale. Hola gente, el día uno del reto comenzamos. ¿Antes? Debo estar gordito. ¡Suscríbete! Pues bueno, ya vamos en la 800, ya nada más nos falta poquito, 200 más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos con las últimas dos series de 100, voy a tratar de aventármela sin descanso, así las 200 de corrido, bueno sin pausar el video, ya después de 800 ya empiezas a entender cómo va el asunto. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces vamos a ello, yo creo que voy a tratar de hacer primero los squats que son 100 y ya después los 1000 saltos de cuerda. Continuamos con la última parte del reto, ahora ya brincamos la cuerda 1000 saltos y sigue los 100 saltos de squash, algo así se les llama. Vamos a tomar un poquito de té para recuperar energía y comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!